¡Es Miquel Almirón! Desde el primer momento que tomamos comunicación con Miguel, yo ya notaba una buena predisposición de él para hacer Scalac. Está claro que él vino a hacer Scalac a la MLS. Está claro que él no vino a retirarse a la MLS, él vino a crecer en la MLS. El Tata Martino me llama y me dice que quería contar conmigo. Y nada, como dije, nunca dudé. Cuando él me llama le dije que sí, en el primer momento. Una experiencia muy linda. Estoy viviendo algo que no me imaginaba vivir de chico. Y nada, trataré de disfrutar al máximo este momento. Siempre vine con los pies sobre la tierra. Primero tratar de acostumbrarme al fútbol de acá, a mis compañeros. Tratar de hacer bien las cosas. Y nada, no sabía la vida. Sí me contaban, pero nunca me imaginé la vida acá en los Estados Unidos. De la tranquilidad de que había. Y nada, después cuando vi la instalación del club de la ciudad de Atlanta, ya fue otra cosa. Tú tienes tu mejor compañero, digamos, dentro del campo, y es Miguel. Con esa carita que tiene, no, no, es un crack. Para mí es mi ídolo, los quiero de locura. Yo creo que Miguel es un gran jugador, porque te da goles, te da asistencia, te recupera, te corre, te ataca. Yo creo que es un jugador muy completo, importantísimo para nosotros. ¿Te enfrentaste con la misma que tienes? Nos enfrentamos una sola vez, y ganamos una cero y yo hice un gol. Así que no le fue tan bien conmigo, pero bueno, a él después le fue mejor. Salió campeón, hizo un gol en la final. En los goles, tampoco me he imaginado, porque no soy a hacer tantos goles. Estoy muy feliz por eso, porque creo que eso es gracias al profe Tata también, que me pide a mí y a mis compañeros que lleguemos siempre al área. Y nada, feliz por el momento que estamos viviendo. La gente es algo muy lindo, lo que yo estoy viviendo con ellos. Yo agradezco que nos apoyen cada partido, que cada partido haya 45.000, 50.000 personas. Todo el grupo valora eso, y eso es muy bueno. Nosotros tratamos de retribuir todo eso dentro de la cancha. Cada vez que agarra la pelota, parece que la tuviera pegada con un chicle, con una cuerda. Nunca se le despega, y la verdad que siempre tiene una sorpresa en la cara. Las cosas vayan mal, él siempre se está sonriendo. Y lo que me gusta más de él es que adentro de él es puro. Humildad, esa es la palabra. Es un chico callado, que tiene muchas ganas de crecer. Día a día lo demuestra con una sonrisa, llega al entrenamiento, está sonriente. Y nada, nunca lo vas a ver mal. Estoy trabajando como para mejorar. Creo que me falta muchísimo. Me falta mucho para llegar a un nivel del que yo quiero. Ahora mismo me siento muy bien, pero como te dije, voy a trabajar duro como para mejorar lo que estoy haciendo. Y ya está. Y ya está. Y ya está.